Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio de momento de reflexión WQ. Este es su programa momento de reflexión WQ correspondiente al 23 del presente mes de marzo del año 2020. Saludamos cordialmente a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Desgraciadamente por la situación que atraviesa el mundo entero, no fue posible la transmisión en la cabina de la radiodifusora XCWQ, pero queremos llevar hasta ustedes esta transmisión vía Facebook. Les vamos a pedir que nos acompañen y que inviten a sus familiares, sus conocidos para que también se conecten al Face y puedan acompañarnos. Queremos mandar un saludo solidario a toda la población que está en su casa conforme a las instrucciones que nos dieron las autoridades de mantenerse resguardados mientras pasa esta contingencia patológica. Y pues vamos a llevarlo de la mejor manera conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a empezar escuchando en esta noche, vamos a escuchar al grupo NACE de Monterrey Nuevo León acompañado del Padre Felipe Flores. En una grabación que fue hecha en vivo hace ya más de 15 años. En la parroquia de la Divina Providencia, cuando era párroco el Padre Francisco Burguete. Y este canto fue durante una misa de sanación. Nos hizo oración por sanación de las enfermedades del cuerpo. El Padre Felipe fue recorriendo una a una de las partes del organismo para pedir por sanación ante Dios, ante Dios es nuestro Señor. Vamos a escuchar al Padre Felipe Flores y el grupo NACE con la oración del cuerpo. Vamos a orar, vamos a orar por nuestro cuerpo. El cuerpo no es despreciable. Dios no, Jesús no desprecia nuestro cuerpo. Ha santificado nuestro cuerpo. Ha justificado nuestro cuerpo. El cuerpo es santo. Es templo de Dios. No destruyan el templo de Dios, dice San Pablo. El que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios pertenece a Dios. El cuerpo, el demonio entra a destruir el templo. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Jesús nos dice, Marco 16, 17. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Impondrán las manos sobre los enfermos y éstos se sanarán. Levanten su mano y digan conmigo Jesús. Aquí está mi mano. Te consagro mi mano. Te entrego mi mano. Que sea tu mano. De ahora en adelante. Yo impongo mi mano, la mano de Jesús, sobre mi cabeza. Para que quede sana de todos los daños, de todas las enfermedades, de todos los dolores que están sobre mi cabeza. Jesús, tu palabra nos dice que en tus llagas hemos sido sanados, que tú nos sanaste por tus llagas, por las llagas de tu cabeza, que fue golpeada, que fue traspasada por las espinas. Sana ahora mi cabeza, sana mi cráneo, sana mi cerebro, sana, Señor, mi sangre de mi cabeza, las venas de mi cabeza, el hueso de mi cabeza. Sana, sana mi Señor, sana, mi sangre de mi cabeza, quita todo dolor, quita toda inflamación. No permitas que venga un derramamiento, una hinchazón en mis venas cerebrales. Que venga una embolia, que venga un daño. Sálvame, Señor, sana mi Señor. Libérame, Jesús, por tus santas llagas, de los dolores de mi cabeza. Jesús, pongo tu mano sobre mis ojos Sana mis ojos, libera mis ojos de todo daño Quita toda catarata, quita todo mal, quita toda enfermedad Todo debilitamiento que esté sobre mis ojos Jesús, sana el nervio óptico, cura la retina Cura Señor, todas las partes de este órgano Quiero ver claramente, quita todos los obstáculos Quita toda enfermedad que esté desarrollándose en mis ojos Jesús, por la llaga de tus ojos, sana mis ojos Sana mis oídos, pongo mi mano sobre mis oídos Libérame de todo daño, de toda sordera Tú dijiste una palabra, aquel sordo que venía a ti Éfeta, que quiere decir ábrete Así también hoy, dime ábrete Destápate, oído sordo, hueso perforado Sana con el poder de Cristo y por sus llagas benditas Oído queda sano en el nombre de Cristo Nariz queda sana, tabique Confórmate, confórmate, enderezate No perturbes mi respiración Señor, abre mis fosas nasales para que pueda respirar Por tu nariz que fue golpeada Por las caídas, por los azotes Sana mi nariz, sáname Señor Para que pueda respirar perfectamente Quita toda sinusitis, todo daño Toda infección que esté en la piel de mi cara Sana Señor mi piel Sana Señor mi boca Sana Señor mis dientes Sana mis muelas Sana mi garganta Sana Señor todo mi rostro Sáname Señor mi pelo Sana mi hueso Sáname Señor Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza Sea tu alabanza Y mi cabeza Señor y mi cabeza Mi cabeza Sea tu cabeza Ojos Sana mis ojos Señor Sana mis ojos Que mis ojos Sea tu alabanza Sana mis ojos Señor Sana mis ojos Que mis ojos sean tus ojos Nariz Y mi nariz Señor Y mi nariz Señor Mi nariz Sea tu alabanza Y mi nariz Señor Y mi nariz Mi nariz Sea tu nariz Oídos Y mis oídos Señor Y mis oídos Mis oídos Sea tu alabanza Y mis oídos Señor Y mis oídos Mis oídos Sean tus oídos Boca Sana mi boca Señor Sana mi boca Que mi boca Sea tu alabanza Sana mi boca Señor Sana mi boca Que mi boca Sea tu boca Señor Sana nuestro corazón Sana mi corazón Señor Mi corazón Este órgano Tan maravilloso Que me has dado Tu corazón Fue traspasado Por una lanza Por esa llaga De tu corazón Bendito Sana mi corazón Sana Señor Mi corazón Libera mi corazón De un infarto Libera lo Señor Sana mi corazón Sana mi sangre Mi sangre Señor Enferma Jesús Tú no quieres Que yo tenga Diabetes Sáname Señor De la diabetes Dale la insulina Que necesita mi sangre Dale Señor La fuerza Mi sangre Por tu sangre Poderosa Sana mi sangre Señor Sana mis venas Sana mis arterias Del colesterol Del endurecimiento Haz que mis venas Queden flexibles Haz que mis venas Señor Sean verdaderos conductores De mi sangre Por todo el cuerpo Sana Señor Mis venas Mis arterias Sáname Señor Sana mi pecho Sana Señor Mi esófago Mi estómago Quita toda úlcera De mi estómago De mis intestinos Sana Señor Mi hígado Sana Señor Mi riñón Mis riñones Quita todo Congestionamiento Quita todo Señor Todo cálculo Que esté formándose O esté formado En mis riñones En mis hígados Sáname Señor Sana Sana Señor Todo mi piel Sana mis huesos Débiles Quebrantados Sáname Señor Sana mi cuerpo Sana mi páncreas Sana mi vaso Sana todos mis órganos Sáname Señor Te los consagro Para tu gloria Sana mis hombros Señor Sana mis hombros Que mis hombros Sean tu alabanza Sana mis hombros Señor Sana mis hombros Que mis hombros Sean tus hombros Brazos Brazos Sana mis brazos Mi corazón, Señor, mi corazón, mi corazón sea tu corazón. Espalda. Sana mi espalda, Señor, sana mi espalda, que mi espalda sea tu alabanza. Sana mi espalda, Señor, sana mi espalda, que mi espalda sea tu espalda. Estómago. Sana mi estómago, Señor, sana mi estómago, que mi estómago sea tu alabanza. Sana mi estómago, Señor, sana mi estómago, que mi estómago sea tu estómago. En el nombre de Cristo Jesús impongo mi mano sobre ustedes y mando que todo espíritu de enfermedad, espíritus que están dañando el cuerpo de mis hermanos, dañándole las células, la carne, los órganos, enfermándolos, dañándolos, enfermándolos. En el nombre de Cristo Jesús los ato, los amordazo y los mando al profundo infierno. Y en el nombre de Cristo Jesús mando que todo daño que está sobre ustedes, llámese cáncer, llámese sida, llámese enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús rompo, corto y destruyo toda enfermedad. Todo sea para tu gloria y tu alabanza. Jesús, tú dijiste, Jesús, tú cargaste sobre tus espaldas nuestras dolencias y enfermedades. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús rompo, corto y destruyo todo daño y toda enfermedad. Aquí hay una persona que está enferma de su hígado, aquí hay una persona que está enferma de su hígado. Mándole en el nombre de Cristo que quede sana para la gloria de Dios. Esta persona está quedando sana en el poder de Cristo. Jesús está sanando a muchas personas hoy en su cuerpo. Muchas personas que tenían dolor de cabeza. Se está desapareciendo ese dolor. Hay muchas personas que siento que el Señor está hoy sanándole su cabeza. Aquí hay una persona triste porque el doctor le ha dicho que quizás es cáncer. Y en los estudios se espera que resulte cáncer. Está preocupada. Jesús le dice hoy, no te preocupes, tú estás sana. Aquí hay otra persona que tiene cáncer. Que tiene cáncer en su pecho. Está programada para ser operada. Es una mujer. El Señor manda a decirle que no se preocupe. Que esa operación, Él la va a dirigir y que va a quedar bien. Que no va a quedar residuo de ningún daño de cáncer sobre su pecho. Señor, te alabo y te bendigo. Aquí hay una mujer también que está enferma en su matriz y quiere tener hijos. El doctor le dice que es irresgoso tener hijos. El Señor está sanando su matriz. El Señor está sanando todos sus ovarios para que pueda ella concebir un hijo. Señor, sigue sanando, sigue sanando. Aquel otro hermano que no podía levantar su brazo. Aquel un hermano que no podía levantar su brazo. Jesús le dice que levanten su brazo. Jesús le dice que levanten su brazo. No quiero que pase adelante. Porque sería muy largo toda esta tarde seguir pasando testimonios. La fe nos mueve a obrar como Jesús nos manda. En el nombre de Cristo Jesús. Esta persona que no podía mover su pierna también. Que no podía dar paso. Que le dolía mucho. Hoy ha quedado libre ese dolor en su pierna. Hoy puede dar paso. Esta persona que el doctor le ha dicho que tiene cálculos. Que tiene que deshacersos con medicina. Y si no tendrá que someterse a operación para expulsarse a esos cálculos. Yo le digo en nombre de Cristo que esos cálculos Jesús lo está deshaciendo. Y se va a acabar todo dolor y malestar que estaba sufriendo. Jesús bendito seas. Jesús tu obras maravillas. Jesús la fe nos mueve a dejarnos llevar por tu espíritu. Y tú haces maravillas entre tu pueblo que cree y confía en ti. Te entregamos todas nuestras enfermedades. En el nombre de Cristo Jesús. Por las llagas de Cristo. Por la sangre de Jesús. Queden sanos para su gloria y su alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Queden sanos. Den testimonio del poder de Cristo. En el nombre de Cristo. Queden sanos de su cuerpo. Y que todo espíritu maligno sea desechado de sus cuerpos para siempre. Alabado seas. Bendito seas por siempre y por todos los siglos. Regresamos a su programa Momento de Reflexión WQ. Y acabamos de escuchar al Padre Felipe Flores. Y al Grupo Nace con este canto de la oración del cuerpo. Y queremos saludar afectuosamente a todos los que nos están acompañando en el chat del Facebook. A Héctor Torres, compañero de la universidad allá en Nueva Rosita, Coahuila. A Antonio Delgado, Antonio Delgado, el misionero zacatecano. A Estela Yenderina Delgado, nuestra hermana de la comunidad que es el alfarero. A Juan Carlos Montoya, hermano de la renovación carismática aquí en la vicaría. Y todos los que se han estado conectando, reciban un saludo muy afectuoso y solidario en estas épocas de prueba que el Señor nos ha puesto. Y esto me recuerda el libro de Jonás. No sé si ustedes recuerdan el libro de Jonás. El libro de Jonás nos habla acerca de que, pues, Nínive era en aquel tiempo capital del Imperio Asirio. Y era una ciudad grandísima. Una ciudad riquísima. Y como ya sabemos, las ciudades muy grandes y con mucho dinero, pues, también son riquísimas en pecado. Son riquísimas en cosas, en hacer cosas que no son la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Y es por eso que el Señor le dice a Jonás, a su profeta Jonás, le dice, quiero que vayas a Nínive, eso viene en el libro de Jonás. Quiero que vayas a Nínive y les digas este mensaje de mi parte. O sea, Dios le especifica lo que le va a decir. Es decir, Jonás, el predicador, no va a predicar lo que él aprendió en los libros. No va a predicar lo que él sienta. No, Dios le dice, vas a predicar lo que yo te voy a decir. Es decir, el predicador es un mensajero de Cristo, un mensajero de Dios. Y por lo tanto debe llevar el mensaje que le encarga Dios, no es que se le ocurre a él. Y el mensaje era muy claro. Dios le dice a Jonás, le vas a decir a Nínive que si no se compone, que si no se arrepiente de todos sus pecados, y pone solución a todo esto, pues dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Y lógicamente, pues, Jonás tuvo miedo. Tuvo mucho miedo. ¿Cómo lo voy a decir? Han de cuenta ahorita que el país más poderoso, Estados Unidos todavía, a ver qué dicen los chinos después, pero por lo pronto Estados Unidos y te dice Dios, ve con Donald Trump y le vas a decir, arrepiéntanse de sus pecados, porque lo que ustedes han hecho ha llegado hasta los oídos de Dios, y está muy enojado. Y si no se arrepienten y cambian, serán destruidos. Imagínate decirle eso a Trump. Pues está en chino, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, Jonás tuvo miedo. ¿Cómo ir ante el rey de los asirios ahí, Nínive? Le voy a decir todo esto, pues, me va a mandar matar. Y entonces, Jonás, pues, ya sabemos la historia. Jonás tuvo miedo, quiso escapar, se embarcó con otro rumbo, pero el barco naufragó y Jonás fue tragado por una ballena en la que estuvo tres días adentro. Dice que el tercer día la ballena lo vomitó a la playa. Esa es la historia que viene en la Biblia. Lo que importa aquí es lo siguiente, o sea, de que lo que nos quiere decir es que Dios le dio oportunidad nuevamente a Jonás de llevar a cabo la misión que le había encomendado. Por eso dice ahí el libro de Jonás, dice, por segunda vez, Dios le dice, Jonás, ve ante Nínive y predícales esto, porque, pues, para que se salven. Acuérdense que Dios quiere que todos se salven. Entonces, dice que Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para recorrerla toda. O sea, se necesitaban tres días caminando para poderla recorrer. Y dice que el primer día llegó Jonás, se puso a predicar, y fue tal el impacto de su predicación, fíjate, del mensaje de Dios. El mensaje de Dios es el que hace el efecto. Que el rey mandó un edicto donde todos, desde el más pobre hasta el más rico, incluyendo hasta los animales, iban a declarar un ayuno. Y un ayuno y penitencia. El rey rasgó su manto, y se echó ceniza en la cabeza, y empezó a pedir perdón. Y dice el libro de Jonás que Dios, al ver esto, dice, hablando antropológicamente, quiere decir, para que le entendamos, o sea, el lenguaje humano. O sea, Dios no se arrepiente, sino que Dios ya tenía todo esto preparado. Dice que, al ver esto, Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer, y ya no se los hizo. Lo importante aquí es de que, el pueblo fue, sino que Dios ya tenía todo esto preparado. Dice que, al ver esto, Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer, y ya no se los hizo. Lo importante aquí es de que, bueno, lo importante aquí es de que, es de que, el mensaje de Dios se dio, como lo él tenía pensado, para que el pueblo de Nínive se salvara, y se salvó. El pueblo de Nínive se salvó por, por el mensaje que recibió de parte de Dios, es por medio de Jonás. Y yo creo que así podemos tomar, pues, las situaciones que atravesamos en la vida. Hoy estamos pasando a nivel mundial, pues, una emergencia, una alerta internacional del coronavirus. Y debemos verlo todo, este, pues, teológicamente, es decir, o sea, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto? Y, pues, no, yo no soy teólogo, ni, y yo creo que ninguno de ustedes que me están escuchando. Pero, este, podemos, más o menos intuir, de acuerdo a la Biblia, que Dios habla por medio de acontecimientos. Entonces, definitivamente Dios nos está hablando. Puede ser que te hable un poco diferente a ti, que a mí, o que a un chino, que a un gringo, que a un italiano, un español. Pero, a todos nos está hablando. Así como les habló en Nínive, oye, espérense, van por muy mal camino, van muy mal. Arrepiéndanse, rectifiquen, porque si no, van a ser destruidos. Entonces, yo creo que todo esto nos sirve para hacer un alto en el camino y ver cómo andamos. Hacernos un, un autoexamen y ver cómo, cómo andamos. Si estamos haciendo bien las cosas, las estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, este, yo creo que para esto sirve la situación actual. O sea, ¿qué, qué, qué, qué me dice a mí la situación que estamos pasando? ¿Qué me, qué me dice a mí? O sea, este, ¿se acuerdan ustedes de lo que es la lectura divina? O sea, leer la palabra, o sea, lo que dice, lo que me dice y cómo voy a responder. Entonces, aquí no es, no es una, una, una lectura bíblica, o sea, no, no estoy leyendo una biblia, estamos leyendo un acontecimiento. Bueno, ¿la conclusión cuál es? Pues de que estamos en peligro todos ante una emergencia como esta. Entonces, este, pero a mí, ¿qué me, qué me hace decir? ¿Qué respondo yo ante esto? O sea, soy como el joven rico que dice, no, pues yo soy chiquillo desde perfecto, todo lo hago bien y no necesito cambiar nada, o, o soy como, como el publicano que, que, que este, estaba en el templo, el pobre que estaba en el templo y que decía, dándose golpes de pecho, decía, soy pecador, soy pecador. Eso, esa respuesta pues cada quien la tiene, cada quien se va a responder a sí mismo, qué es lo que Dios le está diciendo y cómo vamos a, a responder. De cualquier forma, yo creo que este Dios, dentro de su pedagogía divina, nos da esta oportunidad, nos da chanza de que vivamos esto para que, para que analicemos nuestra, nuestra vida, nuestro caminar, cómo la podemos mejorar, cómo podemos, este, porque, algunos, no todos los cambios son de, decía el padre Almaraz, no todos los cambios son de, de, de malo a bueno, sino también puede ser de bueno, de bueno a mejor, o sea, qué puedo mejorar de, de mi vida. esa es la, la pregunta que, que está en el ambiente. ¿Qué me dice a mí esta situación? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Y cómo, cómo, cómo le voy a responder? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante para, para lo que Dios me está hablando? ya basta de hacer las cosas como yo creo, como yo pienso, ¿sí? Hay una canción muy famosa a nivel acá, secular, que a todos, a todos nos gusta, y nos gusta con Fran Sinatra y con Rafael y hasta con los Tigres del Norte, y se llama A Mi Manera. Esa canción es un himno, pues es un, un himno al egoísmo, un himno a que yo hago las cosas como yo quiero, a mí me vale, ¿sí? ¿sí? Este, siempre hice las cosas a mi manera, jamás, en mi vida jamás un amor fue importante, o sea, él vivía para él mismo, todo fue a su manera, pero hay un canto que a mí me gusta mucho, que lo canta Magia Celeste, que se llama Lo Contraigo, o sea, no se llama A Mi Manera, se llama Lo Haré, Lo Haré A Tu Manera, y es un grupo de los años ochentas por allá, y Magia Celeste, y este canto se llama A Mi Manera, A Mi Manera, No, Lo Haré, Lo Haré A Tu Manera. Todos tenemos una especie de vacío interior que Dios ha puesto en nosotros y que sólo Él puede llenar. Ninguna otra cosa logrará jamás darnos verdadera satisfacción. Tu opción, Señor, muy simple parecía Quise probar que había algo mejor más todo lo que hice me hizo daño y cada paso más me descarrió. Oí tu dulce voz que me guiaba más terco quise hacer mi voluntad construir un mundo de poder fama y fortuna más solo aumentaba mi pesar. Lo haré a tu manera muéstrate a la mía y a tu berrante sin hallar una salida lo haré a tu manera y con alegría Señor, tu amor sanó mi corazón. Luché contra tu intento de ayudarme te di la espalda una y otra vez huiré con la esperanza de ser alguien y al final de todo fracasé lo haré a tu manera pues daré a la mía y a tu berrante sin hallar una salida lo haré a tu manera y con alegría Señor, tu amor sanó mi corazón lo haré a tu manera que sea que sea cero muéstrate a la mía y fracasen en todo y a tu berrante sin hallar una salida lo haré a tu manera y con alegría 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 tu amor sanó mi corazón Señor, tu amor sanó mi corazón lo haré a tu manera lo haré a tu manera lo haré ya no lo haré Señor a mi manera o como dijo el otro el tocayo José Alfredo Jiménez con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley esa es otra vez la canción del egoísta yo hago lo que me da mi gana yo no yo no le hago caso a nadie yo no escucho consejo de nadie yo hago lo que me da mi regalada gana esa canción es la canción del del egoísta y es la causa de todos los males en el mundo el egoísmo el pensar solamente en mí pensar solamente en en mi beneficio y y pues que que se amuele quien se amuele mientras a mí me vaya bien pues lo demás no me importa esa es esa es la canción del egoísta por eso este pues no no es muy aconsejable seguir ese ese camino porque al final de cuentas el que dice como dice el libro del génesis ante ti pongo dos caminos el camino del bien y el camino del mal tú sabes por dónde te vas pero pues ya sabes que el que anda mal termina mal y el que anda bien pues va a terminar bien entonces pues tú sabes y quisiera en esta noche también compartirles a ustedes un canto de con el padre el padre chemita el padre chemita el párroco de nuestro señor de san juan aquí en la colonia primera de mayo en monclova pues el padre chema allá por el el siglo pasado estuvo estuvo este dando sus servicios allá en en la parroquia de guadalupe en palau y ahí conoció al al grupo sagrado corazón de nacho martí nacho martínez y este pues se se llevaban muy bien me comenta nacho y el y el padre grabó con ellos dos cantos en un en un en una de sus producciones el padre chema josé maría barrera grabó este canto que se llama maría de amor el padre chemita vamos a escucharlo acompañado del grupo sagrado corazón de jesús el padre josé maría barrera la 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 La, 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 la. Nuestra madre es María de amor. Nuestra madre es la madre de Dios. Con su sonrisa de amor, con su calor y su fe Con la esperanza y la vida, es el María de fe Es la madre de los jóvenes, es la madre de los niños Es la madre de la iglesia, es María de fe La, 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 la... Nuestra Madre es María de Amor, Nuestra Madre es la Madre de Dios. Acudimos a ti, necesitados de amor, Somos niños en tu brazo, Eres la Madre de Dios. Ayúdanos María, Ayúdanos a reír, Eres la Virgen sencilla. Eres la Virgen del Sino. Eres Madre de los Jóvenes, Eres Madre de los Niños, Eres Madre de los Pobres, Eres María de Amor. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Escuchamos al Padre, Padre Chema, José María Barrera, Acompañado del Grupo Sagrado Corazón de Palabú, con este canto, María, María de Amor. Y pues sí, el Padre Chema, se... Pues llevó a cabo dos grabaciones en un disco que les mostraremos en un programa posterior. Allá cuando estuvo en Palabú, dejó muy, muy gratos recuerdos del Padre Chema. Bueno, y donde no, donde no deja gratos recuerdos del Padre... Dios nos ha regalado el privilegio de llevar esta canción por todo el continente y más allá. Y hoy la queremos dejar impresa en estos medios y cantarla aquí para ustedes. En la voz de Mónica, vamos a escuchar el diario de María. Bueno, aquí se me adelantó Martín Malverde. Tranquilo Martín, calmado, ya, ya, ya va a llegar tu turno. Pues decíamos que... Que muy gratos recuerdos ha dejado el Padre Chema en las parroquias que ha estado. Recuerdo también aquí en la parroquia del Espíritu Santo, también dejó muy gratos recuerdos. El Padre Chema, el Padre José María, el Padre Chemita, lo conocido mundialmente. Y, pues, este programa se ha caracterizado cuando estamos en la radio. La gente llama por teléfono para poner sus necesidades y pedimos por ellas ante el trono de gracia de Nuestro Señor. Y esto se ve que, pues, todos estamos necesitados. Dice aquí, Juan Carlos Montoya, que, este, vamos a ver aquí, aquí en el Face. Dice Juan Carlos. Bueno, acá si no tengo en el teléfono. Dice Juan Carlos que con el Padre Chema nació la comunidad en la que viví muchos años de la renovación carismática católica, ahí en la parroquia del Espíritu Santo. Sí, yo me acuerdo también que, este, el Padre Chema también nos invitaba ahí a evangelizar. Recuerdo una evangelización ahí en, 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 en el Espíritu Santo con el Padre Chema, donde se derramó bastante el Espíritu a la hora de la impusión de, de manos, o sea, la, la, la infusión del Espíritu Santo. Y, alguien que no se le olvida, es nuestra hermana, Flor, la doctora, nuestra hermana de comunidad de Cáceres Alfarero, que dice que ahí fue donde ella conoció al Espíritu Santo y fue donde cayó, cuando esbelta es ahí, este, en descanso en el, en el Espíritu. Bueno, pues sí, grato recuerdo del Padre José María. Y les decía que todos necesitamos, en algún momento de la vida necesitamos que Dios haga algo. Estamos pasando por tribulación, estamos pasando por, por problemas graves, por necesidades. Necesitamos que Dios, que Dios haga un milagro. Y hay un canto muy bonito que habla de eso, que lo compuso una, una, una cantante evangélica brasileña, se llama Aline Barrios. Aline Barrios compuso un canto hermosísimo que se llama Resucítame. Inclusive hay un video donde se lo canta a Chucha, ¿Se acuerdan de aquella cantante de los niños, de Chucha? Y pues Chucha ya andaba mal, este, y esta Aline Barrios se lo canta en vivo, y Chucha no, no, no resiste y truena y empieza a llorar, con este, este canto. Así que en el rato le ponemos un, un, vamos a ver un pedacito de ese, de ese video, donde Aline Barrios canta Resucítame con Chucha, y Chucha ya no, no soporta y empieza a llorar. Vamos a ver a Aline Barrios. Me conta como é que está a Catarine, me conta. O Nicolas eu já sei que está lindo, agora... Não, o Nicolas já está um rapazinho, né? Gente, eu recebi uma foto da Catarine, eu recebi, eu não acreditei, ela botou a... A mim parece uma boneca, toda cheia de lacinhos, vai um presente, dá vontade assim de você pegar... Oi, a Donalda fez tudo lindo. É, é, é uma coisa... Vem cá, Al, você vai cantar desse daqui? Vou. Vai? Então tá, então vamos pra gente? Vamos. Vamos? Olha, essa é pra você que busca um milagre na sua vida. Cante comigo, com fé. Eu busco um milagre na minha. Eu busco um milagre na minha. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias Ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só ouve o nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Minha pedra, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. E me ergas para vencer. Senhor de tudo em mim. Salva a Tua voz. Me chamando para viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, Senhor. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Fica com Deus, tá? Um beijo, gente. Um beijo. Um beijo, tá? Obrigada. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, Brasil. Fica com Deus. Bien, gente, ahora voy a llamar para ustedes. Y este canto, bueno, pues ahí lo vieron con los subtítulos, hay subtítulos para el canto, pero también está cantado en español. Hay una versión en español de este canto, vamos a escucharla, Resucítame. Vamos a ver. Maestro, necesito un milagro, transformado en mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de cuatro días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda ser aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. En esta misma hora, llámame hacia afuera. Resucítame. 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 Un milagro. Un milagro. Transformado en mi vida y mi estado. Y no hay otro que estará abierta. Oh, 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 oh. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Nacer escuchó tu voz cuando aquella pierna se murió Después de cuatro días él revivió Maestro no hay otro que pueda ser aquello que solo tú no me tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, haz un milagro En esta misma hora, llámame hacia afuera Y resucítame Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí Eres el hijo de Dios, tú me llevas a nacer Señor de todo en mí, escucho ya tu voz Llamándome a vivir una historia de poder Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, transforma hoy mi vida, Señor En esta misma hora, llámame hacia afuera Remueve hoy mi vida, Señor En esta misma hora, llámame hacia afuera Resucítame 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 Los heftes Resucítame Resucitame Resucítame Resucitame 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 Entonces necesitamos que venga Jesús y nos resucite. Eso es lo que necesitamos exactamente. Que venga Jesús a resucitarnos. Y pues ese es el grito de este canto de resucítame. Y bueno, les recuerdo también que la comunidad Casa del Alfarero está estrenando un canto. El himno de la comunidad. El profe Humberto Salazar. Él compuso el canto. Dice un arreglo que es lo Garza. Y se grabó con las voces de la comunidad Casa del Alfarero. Vamos a escucharlo. Este canto de Casa del Alfarero. Señor, en medio de las dificultades vamos caminando hacia ti. Con la luz del Espíritu Santo y la protección de la Virgen María. Somos barro en tus manos. Transformanos y guíanos al camino de la salvación. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo inunda nuestro ser. La Palabra nos hace crecer. Nuestra Madre María nos da su intercesión. Con su mando nos da protección. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. Levantamos los brazos. Levantamos los brazos. Te alabamos, Padre Dios. Te cantamos gloria y honor. Somos barro en tus manos. Guíanos transformanos al camino de la salvación. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. Casa del Alfarero. Unidos de oración. Caminamos hacia ti, Señor. El Espíritu Santo inunda nuestro ser. La Palabra nos hace crecer nuestra madre. Caminamos hacia ti, Señor. Caminamos hacia ti, Señor. Caminamos hacia ti, Señor. un disco de las nuevas composiciones de nuestro hermano Humberto Salazar. Y pues ahorita en el canto de la oración del cuerpo, aquí Juan Carlos Montoya nos ponía un comentario y decía, qué recuerdos, y sí, sí es cierto, qué recuerdos cuando había aquellas misas de sanación ahí en la parroquia de Divina Providencia, que es una parroquia, un templo muy grande, pues el templo lleno a reventar la gente afuera por las ventanas para poder participar de esos eventos tan hermosos y tan buenos que había. El padre Felipe Flores, el grupo NACE, tantos y tantos que pasaron por ahí, me acuerdo de Vicky Davis también, pues todo eso marcó una época y marcó muchas cosas. Por ejemplo, como dice Juan Carlos, ahí fue donde él empezó a participar en el grupo de intercesión, fue cuando conoció la renovación, la renovación carismática de Juan Carlos Montoya. Un saludo a nuestro hermano allá de la parroquia del Espíritu Santo, Juan Carlos Montoya. Sí, desde entonces me acuerdo, era un chamaquillo, todavía, pero no, antes sí era un, pues uno, como decimos acá en el norte, era un huerco, un huerco, y andaba ahí en medio. Dios lo llamó a muy tempranedad, bendito sea su nombre. También, yo recuerdo, hablando de recuerdos, hubo un encuentro evangelizador en el año dos mil, dos mil, dos, dos mil, dos mil, tres, dos mil, dos, en el auditorio de la AFIME, con el Padre Moisés Lárraga. Y de ese evento, este, rescatamos este video, donde Orlando, Orlando Gisalde, canta, después de la celebración con el Santísimo, canta el Padre Moisés, canta Orlando, cantan, pues cantan todo, ¿no? Vamos a escucharlos. Vamos a bailar, a cantarle al Señor, un canto que se llama Las Bodas del Cordero, las que cenar al final de los tiempos, como dice el Apocalipsis, que habrá un gran banquete, donde el Señor se casará con su iglesia, con su pueblo. Todos los muchachos y muchachas, fórmense en los pasillos, para que le vayan bailando al Señor. Los jóvenes, porque son la iglesia de este milenio. Vamos a cantarle al Señor. A ver si quieren subir algunas muchachas acá también, a bailarle al Señor. Algunas, no todas, porque el Señor se va a ir para allá abajo. El Señor quiere ir solo, sin guaruras, porque es un pueblo educado que no lo va a tocar, ¿verdad? Órale pues, solito quiere ir el Señor a bailar con su novia, la iglesia. Como el que vino a Monclova, en el nombre del Señor, celebraremos su poder. Un aplauso al Señor, ahí va. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con la alabanza danzará, y las voces de este pueblo cantarán. ¡Un grito de jubilación! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría del corazón. Como el que vino a Monclova, en el nombre del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El Señor quiere que todos los que están abajo, también le bailen. El Señor quiere que todos los que están abajo, con globo, también le bailen. Él es el poderoso de Israel. Para que se desentuman mis hermanos, bailele al Señor, bríncale, dale vueltas. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poder sobre Israel Un grito de jubilo, un grito de guerra Me gozaré, me alejaré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas ¿De quién? Me gozaré, me alejaré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me gozaré, me alejaré y cantaré al Señor Señor Porque han llegado el Señor Porque han llegado las bodas Y a su esposa se le ha concedido Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Para recibir al Rey Me gozaré Un rito de jubilón Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Echó a la mar 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 Que los perseguí Jignete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Echó a la mar Los carros del faraón Por donde va pasando el Señor que le brinquen Por donde pase Jesús que le brinquen Que le alabe su pueblo glorioso Su pueblo amado Mi padre es Dios Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Mi padre es Dios Y le exaltaré Mi padre es Dios Y le exaltaré Echó a la mar Los carros del faraón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la que no pare la alabanza dale ese aplauso fuerte que no pare que no pare un aplauso fuerte al señor fuerte fuerte arriba también recuerdo que en ese en ese evento en ese encuentro evangelizador año 2002 ahí en el auditorio de la FIME bueno me contaba Antonio Delgado que él ahí también tuvo tiene un testimonio de esa de ese encuentro a ver si nos lo compartes ahí en el Face Antonio desde entonces también Antonio Delgado en activo de aquel encuentro con el padre Moisés año 2002 en el auditorio de la de la FIME pero sigamos con esta celebración de gozo por el encuentro evangelizador pon aceite en mi vida señor de tu fuego en mi corazón pon aceite en mi vida señor mi lámpara aviva hoy pon aceite pon aceite en mi vida señor mi lámpara aviv y me gozare y me gozare y me gozare y me alegrare combinado con esta celebración de la FIME con esta celebración de la FIME Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy y me gozo. ¡Aleluya! Y me alejaré, el me ha destino del himno fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré, iraré, iraré, el me ha destino del himno fino, del gozo de su salvación. A mi repronto veré. ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya a tu nombre, Jesús! ¡Aleluya a tu nombre! ¡A su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Aleluya! ¡Aleluya a tu nombre, Jesús! 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 ¡Ale Vamos a reventar En el momento que el Padre nos dé la bendición con el Santísimo Vamos a ir tronando los globos poco a poco Amén Aleluya a tu nombre Señor Aleluya a tu nombre Aleluya a tu nombre Señor Aleluya Aleluya Señor Ahora que se oiga ese aplauso Aleluya Señor Aleluya a tu nombre Señor Aleluya a tu nombre Jesús Arriba Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la... Españolos arriba Que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Alegraremos tu corazón Alegraremos tu corazón Alegraremos tu corazón Levanta, levanta los pañuelos de la paz, de obediencia y amor, le pedimos la paz Señor para el mundo, la paz para los hogares. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que nos dio la vida. Por eso le anuela nuestro corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo, ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos juntos su amor, le brindaremos ofrenda a aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda a tu obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, alegraremos juntos su amor, le brindaremos ofrenda a tu obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Un aplauso al Señor. Fue en el año 2002, el encuentro evangelizador católico organizado por la parroquia, la parroquia de la Divina Providencia. Ahí la Divina Providencia organizó este encuentro evangelizador con el padre de Moisés Larga. Y ahí vimos a gente que todavía anda aquí en las cosas de Dios y muchos han crecido bastante. Por ejemplo, ahí vimos a Rubén Campbell, que ahorita ya es sacerdote allá en Estados Unidos. Que en ese tiempo él era el de la renovación carismática a nivel diócesis, allá en Saltillo. Rubén Campbell. Este, el padre, este, el padre lo era, también lo era, este, Raimundo, Raimundo lo era. Ahí también él era el vicario en la parroquia Divina Providencia con el padre Paco, Paco Burguete. Y tantas, tantas, tantas gentes que participaron en ese encuentro inolvidable con el padre de Moisés Larga que el Señor tenga en su gloria. Y que intercede de allá por la evangelización de esta región que tanto quiso el padre de Moisés Larga. Pues, todo eso nos lleva a darnos cuenta de que Dios es bueno. De que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es fuerte. Ahorita con el virus, pues, andamos todos asustados. La mayoría de la gente anda asustada porque, pues, el virus es muy peligroso. Es peligroso, pero no se nos debe olvidar que, que más poderoso es Dios. Y que Dios tiene una característica muy particular. Lo que es de él, él lo defiende. Es que lo que te, lo que te debe preocupar es si tú le perteneces a Dios o no. Si Jesucristo es tu Señor o no es tu Señor. Si tú ya hiciste la opción de aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y si ya le dijiste, Señor, aquí está mi vida. Dime tú qué es lo que hay que hacer con ella. Ya no quiero ser yo el que decía las cosas, sino que seas tú. Sé que realmente seas el Señor de, de mi vida, de mi casa, de mis bienes, de, de todo. Entonces, cuando las cosas son de Dios, Dios las cuida, las protege. Acuérdense del pasaje aquel en el libro del Éxodo cuando el faraón se puso muy necio y no dejaba salir a los judíos. Y llegó la plaga más mortífera, donde los primogénitos de Egipto murieron. Dice que ese día, Dios les dijo, prepárense para la Pascua, para la salida. Y coman, coman este, un cordero. Por familia, si son poquitos, pues júntense varios. Pero con la sangre del cordero, marquen las puertas y las ventanas. Porque esta noche va a pasar el ángel exterminador. Y donde no haya esa sangre del cordero protegiendo la casa, el ángel va a entrar y va a matar al primogénito de esa casa. O sea, a los niños, a los jóvenes. Y eso fue lo que sucedió. Esa noche pasó el ángel exterminador. Y en Egipto hubo un gran duelo porque todos los hijos primogénitos murieron. Porque el ángel exterminador los tocó. Pero donde estaba la casa marcada con la sangre del cordero, ahí el ángel no llegó. ¿Por qué? Porque el ángel exterminador. O sea, el malo. Reconoce que donde está la sangre del cordero, eso es pertenencia de Cristo. Pertenencia de Dios. Así que tú también, si tú no te has lavado con la sangre del cordero, pues procura aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Para que quedes lavado con la sangre del cordero. Para que quedes cubierto, marcado y sellado con la sangre del cordero. Eso me recuerda a la oración aquella que trajo el padre Herrera. El padre, ¿cómo se llama? El padre Herrera, vino a cuatro cienegas. Se llamaba la oración de sello. Sello, cubro y protejo con la sangre de Jesucristo. Mi consciente, mi inconsciente, mi subconsciente. Y todo lo demás. ¿Por qué? Porque al estar marcados con la sangre del cordero. Todo lo que la ven reconocen que esa es propiedad de Dios. De ahí no se mete. El mal no se va a meter con algo que es de Dios. O sea, Dios protege a los suyos. En esos tiempos de coronavirus y cuanta cosa hay, yo creo que es muy prudente cubrirse, sellarse con la sangre del cordero. Pero esto significa que tú aceptas que eres pecador. Aceptas que has vivido tu vida pues como tú has pensado que es mejor. Es decir, sin tomar en cuenta a Dios. Como decíamos ahorita, a mi manera, como dijo, como dijo este Frank Sinatra. Todo lo dice a mi manera. Y no, ya vimos en otro canto que lo haré a tu manera porque me va a ir mal si lo hago como yo creo. Entonces, de eso se trata. Si yo reconozco que he hecho las cosas a mi manera, sin tomar en cuenta lo que Dios dice, necesito cambiar. Es decir, renuncio a esa forma de actuar, a esa forma de pensar. Reconozco, Señor, que he hecho lo que me da la gana. Te pido perdón y cúbreme con tu santo espíritu. Lávame, límpiame con tu sangre y márcame como propiedad tuya porque de hoy en adelante la vida no la quiero si no es contigo. Si no es contigo el que me va a ir diciendo lo que tengo que hablar, lo que tengo que decir, lo que tengo que comportarme. Y esto Jesús nos lo enseñó en el Evangelio, en el Evangelio Juan. Él dice, yo no hago nada por mi cuenta, nada más hago lo que mi Padre me dice. Yo no digo lo que me da la gana, digo lo que el Padre me dice que les diga. Por eso es importante que entendamos que ser de Dios, ser de Jesús, estar lavado con su sangre es hacer que Jesús sea nuestro Señor. Es decir, el que mande en nuestras vidas. O sea, tenemos que hacer lo que Él nos diga. ¿Se acuerdan lo que dijo la Virgen María allá en las bodas de Caná? Digo, hagan lo que Él les diga y les va a ir bien. Y los meseros hicieron lo que, como les dijo la Virgen María. Fueron con Jesús y Jesús les dijo, llenen las tinajas. Y ellos obedientes, la Virgen les había dicho, hagan todo lo que Él les diga. Y ellos se acordaron, sí, oye, pues Jesús quiere que llenemos las tinajas. Oye, pero lo que queremos es vino. Sí, pero la Virgen dijo que hagamos lo que Jesús nos diga. Si dice que las llenemos de agua, pues vamos a llenarlas de agua. Y ellos, dice que ellos llenaron las tinajas de agua hasta el borde, o sea, hasta mero arriba. O sea, cumplieron fielmente, como les dijo la Virgen, hacer todo lo que Jesús les dijera. Y fue entonces que Jesús transformó toda esa agua en el mejor de los vinos. Entonces, eso es el Señorido de Cristo, o sea, hacer lo que Él nos diga. Y tú puedes decir, bueno, pero, ¿cómo me va a decir Jesús lo que yo haga? Estoy pasando por un problema matrimonial, un problema, pues, de cualquier tipo. O sea, ¿cómo me va a decir Dios qué es lo que tengo que hacer? Pues muy fácil. Ponte en oración, abre tu Biblia, y Dios te va a hablar, te va a decir lo que tienes que hacer. Ahora, Él ya lo ha dicho, en su palabra. Por ejemplo, dijo por medio de San Pablo, Mujeres, obedezcan a sus maridos. Maridos, no sean bruscos con sus mujeres. Tratenlas con delicadeza. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no abusen de su poder con los hijos. O sea, todo viene ahí en el manual del propietario, la Biblia. Entonces, tú quieres estar marcado con la sangre del Cordero, para que el mal no te llegue, para que el mal te respete, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Borrón y cuéntanos de aquí en adelante, Jesús te perdona, pero te dice, pero ahora tienes que hacer lo que yo te diga. Pero Jesús no te obliga. Nos dice, tienes que hacer lo que yo te diga. Pero no nos pone un chip donde ya pasamos a ser esclavos de Él y hacemos todo en automático. ¿No? Nos podemos negar y hacer lo que no es la gana otra vez. Por eso, San Juan, en la primera carta dice, hijito, les escribo para que ya no pequen. Pero si pecan, sepan que tienen un abogado en Cristo Jesús. O sea, vayan y lávense otra vez en la sangre del Cordero para que queden limpios de su pecado. Pero, en resumen, Jesús debe ser el Señor, es decir, el que dicte cómo debe ser mi vida de ahora en adelante. Y dice en el libro del Éxodo que el ángel exterminado pasó, pasó entre las casas que estaban pintadas con sangre de Cordero y no entró. Pero llegó a la casa de los egipcios, que no confiaban en Dios, sino en su fuerza, en su poder, en su dinero. Entró, entró y hizo tremenda tragedia. Así también, entonces la pregunta es, ¿ya te lavaste con la sangre del Cordero? Si no lo has hecho, ¿qué esperas? ¿Sabes qué es lavarse en la sangre del Cordero? Arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tus malas obras, confesarlas y pedirle a Dios que te perdone. Y Dios, que es rico en misericordia, te perdona. Y todavía más, te da su Espíritu Santo para que puedas seguir luchando en este camino de la vida. Por eso, pues, este virus no es el primero que ha habido en la humanidad, ha habido muchos. Donde ha habido, pues, mortandades muy grandes, porque había menos elementos quirúrgicos, médicos, y menos facilidades. Ahora ya hay más, pero, pues, toda la creación, dice Colosenses, que todo, toda la creación, lo de arriba, lo de abajo, lo visible, lo invisible, las ángeles, potestades, arcángeles, todo, absolutamente todo, está bajo la autoridad de Jesucristo. En el libro, San Pablo nos dice, en el libro de los filipenses, que Jesucristo, Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, por haber sido obediente hasta la muerte, y que por eso, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y en los abismos. Es decir, a Jesús, toda la creación, le obedece, como dice, Colosenses, perdón, este, Santiago, Santiago, bien, bueno, el meollo es de que, de que Dios, por Cristo haber sido obediente, le otorgó toda la autoridad, toda autoridad en el cielo y la tierra, y los abismos. Entonces, no hay, no hay cosa que no sea posible para Dios. Dios podrá, este, acabar con el coronavirus, pues si puede, Dios podrá, acabar con lo que salga, con el SIDA, con el, si puede, con lo que el cáncer, si puede, acuérdate lo que le dijo, el ángel Gabriel a, a la Virgen María, le dijo, acaso, hay algo imposible para Dios, o sea, por definición, Dios es todopoderoso, todo lo puede, no hay cosa que se le resista, y Jesucristo, recibió esa autoridad del Padre, y esa autoridad, fíjate lo que dice San Pablo, dice que, que nosotros somos, este, de, de Jesús, somos hermanos, hermanos, o sea, también, por Jesús, somos, también, hijos del Padre, dice, y si somos hijos, somos herederos también, o sea, eso implica muchas cosas, implica, sucibe eso, o sea, de que, de que nosotros también tendríamos, tendríamos, tendríamos poder, es uno de los, de los frutos, de la, de la cruz del Calvario, se venció a la muerte, se venció al, al enemigo, se venció al pecado, y se, se, se obtuvieron, eh, el perdón de los pecados, se obtuvieron, las, la sanación, de las enfermedades, ahí lo dice, lo dice el Salmo, ciento dos, bendice, a Yahvé, alma mía, y no te olvides, de todos sus beneficios, porque, Él perdona tus pecados, y sana todas tus dolencias, y enfermedades, y dice, el profeta Isaías, y después lo repite, de San Pedro, dice, que, por las llagas, por sus llagas, en la cruz, Jesús, si por sus llagas, ya hemos sido sanados, o sea, hay muchas, muchos frutos, de la cruz, de Jesús, Jesús tiene, todo poder, y toda, autoridad, por eso, este, me recuerda, aquel canto, de la hermana, Milenda, que decía, que por qué, por qué tengo miedo, por qué tengo miedo, si, si nada, si nada, es imposible, para, para ti, por qué tengo, miedo, por qué tengo tristeza, por qué tengo dudas, si, si nada, nada imposible, para, para Dios, por eso, por eso, por eso, necesitamos, este, pues, hacer una, una, una decisión, y aceptar, a Jesús, como, Señor y Salvador, y, echar fuera todo temor, y, echar fuera todo temor, perdón, o sea, echar fuera todo temor, por qué, porque, porque para Dios no hay nada, nada imposible, ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible, para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible, para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible, para ti, ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible, para ti, ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible, para ti, ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible, para ti, ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Enseñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enseñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enseñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enseñame a amar, porque nada es imposible para ti. Hijo mío, hacía mucho tiempo que anhelaba decirte algo. Hoy quiero recordarte que te amo. Mi amor por ti es firme y estable. Es imposible dejarte de amar. Los montes se correrán y las colinas se moverán. Pero mi amor de ti no se apartará. Yo no puedo dejarte de amar por ningún motivo. Yo soy fiel a mi promesa y cumplo mi palabra. Te tengo tatuado en la palma de mi mano. Cuando te sientes débil o enfermo, tú tienes un padre que te protege. Mi mano está sobre ti y he tomado responsabilidad de tu vida. Oh, eres especial para mí. Si alguien te ataca y trata de perjudicarte, yo tomo tu causa en mis manos. Oh, hijo mío, te amo incondicionalmente. No importa lo que eres o no eres, te amo. O a la ternura de una madre para con sus hijos, así soy yo contigo. Mi amor no depende de ti, sino de mí. ¿Podría una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas lo olviden, yo no te olvido. Te amo como eres. Yo te he hecho así cuando te he creado. Yo te amo, seas joven o anciano, obrero o patrón. Te sientas feo o guapo. Me gusta el color de tu piel. Así te amo. No te amo por tus cualidades, pero tampoco tus defectos impiden que te siga amando. Tu pecado no me impide amarte. Yo lavo tus heridas. Sufro tu soledad. Cuando tienes problemas, yo estoy contigo. Cuando duermes, yo velo tu sueño. Cuando caminas, yo voy contigo. Cuando lloras, yo soy tu consuelo. Cuando te sientes solo, yo soy tu compañía. Confíame en tus preocupaciones. Yo me ocupo de ellas. Yo respondo por ti. Delante de tus enemigos, soy tu escudo. Cuentas conmigo incondicionalmente. Pues no fuiste tú quien me elegiste, sino yo a ti. Yo te he buscado como el pastor busca la oveja perdida. Yo no vine a salvar a los buenos, sino a los que necesitan de mi amor. Quiero que sepas que tengo un plan maravilloso para ti. El amor que te tengo no te cuesta nada. Lo único que hoy te pido es que te dejes amar. Y déjate amar. Solo déjate amar. Oh, te amo. Tu papá. Dios. Dios. Sí. José Inés. Cuesta Nadal. Seamos avanzada con este... esta adaptación de La Carta del Padre que se usa en el retiro de evangelización de la escuela de San Andrés. donde nos habla del amor incondicional que tiene Dios Padre con todos nosotros, no nos ama porque somos buenos Él nos ama porque Él Él es el bueno, a veces confundimos y queremos ganarnos el amor de Dios, queremos hacer sacrificios, no sé cuánta cosa para ganarnos el amor el amor de Dios y no, Dios dice déjate amar en qué consiste el amor de Dios, en dejarse amar por Él ese es el amor de Dios bueno pues estamos llegando ya casi al final de nuestro programa esperemos que muy pronto podamos regresar ya a la radio difusora ya que pase esta contingencia y este pues que podamos como siempre estar ahí con el teléfono abierto para que puedan llamarnos y poder compartir pues lo que ustedes tengan a bien y antes de terminar el programa yo quiero compartir con ustedes también un canto que se se grabó en vivo durante el el encuentro evangelizador del año 2013 para celebrar los 50 años del padre Gilberto Almaraz el canto es este enciende una luz de Marcos Witt en este caso fue fue este interpretado por el el ministerio Maranata y en durante la hora santa y con el padre con el padre este Almaraz y el padre que vino a compartir el padre Guadalupe santo enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús brilla en todo lugar no la puedes esconder no la puedes engañar ante esta necesidad enciende una luz en la oscuridad enciende una luz déjala brillar la luz la luz de Jesús brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante esta necesidad siempre una luz en la oscuridad almaraz por 40 y 50 años enciende una luz con la luz en la oscuridad y el padre en el padre y el padre en la oscuridad no la puedes esconder no te puedes callar ante esta necesidad Enciende una luz en la oscuridad Un saludo al Padre de Almaraz, allá en Saustillo Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar ¿A qué tal es inensidad? Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar No la puedes esconder, no te puedes callar brillar Levanta su velo Yo soy con Cristo, luz para el mundo Soy respeto al amor Para un mundo sumido en la oscuridad del egoíso Yo soy luz del mundo Soy sabor para la tierra Yo soy signo de Dios en mi comunidad Como hombre de fe Destinado a iluminar a quien carece de este don Por eso De la luz de Jesús Que hoy yo estoy enseñando No en esta candela, sino en mi corazón Que lance a mí a iluminar este mundo Que reclama el testimonio De creyentes valientes De jóvenes que dijo el Papa Como dijo el Papa en Rio de Janeiro Que hagan lío en sus dioses y en sus parroquias Que esta luz, la luz de Jesús La luz que está en nuestro corazón Se contagie a todo en Coahuila Se contagie, contagie a México Enciende, enciende una luz En la oscuridad Nunca te canses de mostrar a Dios En la luz de tu mirada En el testimonio de tu palabra Y déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No, no, no te puedes callar Aunque tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Los cristianos No somos cantiles de la calle De oscuridad en nuestra casa Somos luz donde quiera que estemos Luz de amor Luz de comprensión Luz como por 50 años Ha sido nuestro sacerdote A quien ahora, el Padre Gilberto A quien ahora, con tanto cariño Estamos festejando En este encuentro evangelizador Que esta candela Pero sobre todo la fe Que hay en nuestro corazón Contagie al mundo Ilumine a toda circunstancia Que esta luz se mantenga encendida No solo en las velas No solo en las velas Sino en nuestro corazón Envía al Señor tu bendición Descendente Sobre estos hijos tuyos Y estas luminarias que llevan en sus manos Que esta acción simbólicas Nos recuerde a todos Que somos portadores de luz Portadores de tu infinita misericordia En tu salvación En tu salvación Para un mundo que la necesita Que la reclama Que la anhela Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Enciende una luz Enciende una luz Deja la brillar La luz de Jesús En todo lugar Con la fuerza esconder Aunque puedes callar Ante tal necesidad Conciende una luz En la 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 luz Llegamos al final De nuestro programa Momento de reflexión Esperando Muy pronto Estar ya En la radio Discusión XCW En el Centro de Moncloa Vamos a pedirle al Señor Que pronto pase Esta contingencia Que manifieste Su gloria Y su poder Su autoridad Sobre todas las cosas De arriba De abajo Visibles E invisibles Y que también Tenga Misericordia Para con los enfermos Que en esta noche Se pongan En sus manos Para aquellos Que están necesitando La salud Que están necesitando Que Dios Se encuentre Con ellos Señor Ten piedad Y misericordia De ellos Manifieste Tu gloria Y tu poder Y a nosotros Que estamos En su servicio Señor Haznos portadores De tu luz Para que podamos Encerner Otras luces Más En su camino Y que nunca Se apague La luz De tu amor En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Que el Señor Nos bendiga a todos Nos vemos la próxima Por este mismo En los canales De Facebook Dejala brillar La luz De Jesús Que vive En todo Todos Todas veces No te puedes callar No te puedes callar Hagamos la danza De las velas Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar Y déjala brillar La luz que se oiga hasta el cielo Brilla en todo lugar Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar No te puedes callar En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz, en la 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 luz. Voy a pedirles ahora que con mucho cuidado apaguen su velita, no permitan que chorre el piso, que chorre el paso.